¡Latina Iker Muniain la quiere buscar la escuadra! ¡Gol! 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 Al final van a llegar al área Ferran. Gol. Golazo. Golazo de Ferran. La primera que llegan a Dios. Golazo. La primera que llegan la clavan. Vaya gol del FC Barcelona. Tan... Es un... Igual que el de Iker. Igual que el de Iker. De la misma categoría. Va a sacar Iker Muniain la pelota que coge altura. ¡El Barça! ¡Gol! 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 ¡Indigo Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha marcado Indigo! ¡Ha marcado Indigo! ¡Ha marcado Indigo! ¡Gol! ¡De Indigo Martínez! ¡Ha marcado el Atleti! La pone en el área de nuevo Pedri. Gol. Gol. Gol de Pedri. Gol del Barça. Gol del Barça. Tiene que pitar el penalti. Y luego hay que meterlo. Bueno, es otra cosa, pero lo tiene que pitar. Tiene que pitar el penalti. Tiene que pitarlo. Penalti. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Penalti! ¡Penalti! Hay penalti en San Mames. ¡Iker Moniain, que coge Carrera. ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos!